Un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Montevideo llevó a la detención de un hombre de 21 años acusado de rapiñar a un motociclista. La investigación, realizada por la seccional vigésima y la jefatura de policía de Canelones, concluyó con la incautación de varios objetos relacionados con dos delitos. El detenido, identificado como Romario Carvallo, de 21 años, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por dos delitos de rapiña, según la sentencia del juzgado letrado de Toledo.